Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido en un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y vamos a hablar de forma muy rapidita sobre el buff urgente que le van a meter a Kali y a Yumi. Sí, habéis escuchado bien, por esa orejita, buff a Kali, una conjunción extraña de los astros que ha producido en las oficinas de Rito. Y, ¿por qué digo urgente? Porque lo van a meter a lo largo de esta noche. Así que, muy atentos, cuando salga esa pequeña notificación de actualización del LoL, ya va a estar activo. Igualmente, mañana, para cuando os despertéis, como muy tarde, ya estará. Dicho esto, ¿qué vamos a ver? Bien, por un lado vamos a ver primero a Yumi, a la que simplemente le mejoran ligeramente la Q y la E. Especialmente destacado esta mejora del daño base. De la Q, que va a hacer que cuando la vayamos subiendo de nivel, pues la campeona nos permita mejorar el pokeo. El buffo que le dieron no están contentos del todo, no están muy felices. Han visto que incluso ha sido un pelín un paso atrás. Así que ahora, mejora para Yumi. Y también, la curación, pues para que le ayude un poquito a no estar tan flojilla, ¿vale? Curaciones que mejorando, pues la devuelven a un estado bastante guay también, centrándonos en la curación respecto a cómo estaba en parches anteriores. Hablando de Akali, bien, el daño de la E, que aumenta, y especialmente cuando la subimos, aumenta de forma significativa, haciendo que la transición del middle late game esté graciosa. Y el daño de la ultimate, que para los últimos niveles, la primera ultimate que tiramos va a tener un daño muy significativo. O sea, fijaos que son 110 más de daño a nivel 3 de la habilidad, 40 más de daño a nivel 1. Sí, en la ulti no la tiras con tanta frecuencia, pero esa es una cantidad de daño suficiente para un objetivo que antes se escapaba. Ahora, liquidártelo. Además, la ultimate también va a tener menos cooldown. Así que, muy contentos deben estar ahora mismo los jugadores de Akali, ya que este cambio le beneficia enormemente a la campeona. ¿Hará que cambien los tiers? Bueno, hay que estudiarlo un poquito, pero sí que es cierto que la enorme bajada que había pegado se puede mitigar ligeramente, especialmente en los medios. En los altos no creo que tantísimo, sobre todo en los de platino o diamante medio. Ahí creo que es donde más se va a notar. Ya yéndonos a Challenger y tal, creo que el quitar la velocidad del humo sí que puede ser un poquito más una desventaja y el quitar el casteo libre de la ulti. Pero este incremento de daño, como os digo, se va a notar y no poco, ¿eh? Os hito que Akali no está tan muerta como parece. Como dato extra, también tenemos las casulitas estas de luna sangrienta, ¿vale? Que tenemos por ahora, simplemente, pues han salido en el PBE. Y bueno, habrá cositas de estas, seguramente con los puntos de prestigio o... Perdón, de prestigio, los puntos de base o bien sea por el otro lado, pues directamente comprándolas y ya está, ¿vale? Casulitas normales, no creo que tengan nada muy raro. Cuando nos enteremos del contenido ya os traeré el vídeo. Por mi parte, pues poco más que añadir. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!